está llegando felicidad la reina está embarazada felicidades tienes un hijo un alma noble que habitará en cada corazón Siddhartha Buda 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 hace unos 2500 años anidado en una meseta en la frontera entre India y Nepal nació un niño que se volvería el Buda nació en el clan Shatrilla pero tiene el destino de un ascético las guerras sólo cambian las fronteras pero tu hijo cambiará la era el rey Shododden quería que su hijo se volviera rey quería que conquistar el mundo y que fuera el más grande emperador de la India no quiero que Siddhartha sea un ascético y decidió poner a Siddhartha a entrenar para que se convirtiera en un genuino guerrero muy pronto Siddhartha demostró ser un guerrero invencible pero la profecía de volverse ascético estaba por volverse realidad por primera vez Siddhartha vio la situación real de la vida y sumado a esto resulta que tuvo que ir a Neyvastí donde él vio por primera vez personas ancianas enfermedad no quiero este reino violento ya no quiero ser el rey sólo deseo un modo de liberarme del dolor te irás de aquí donde no haya dolor paz es su quiero donde la razón de mi vida sea la meditación y dejó atrás todos los placeres mundanos e inició su viaje lo que ya no pueden ser como los pacientes sonidos los pacientes ран�� ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!